El tendido de sol, pasa mucho calor, te pides más acción, falta más de que estás más emoción. Mira, el taca-taca, esto en los toros es lo último que se le ocurriría a un torero a hacer pam, 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 porque llega el animal y te revienta la cabeza, vamos, está tremendo. ¿Cuánta historia tienen las canciones de toros? Bueno, Nuria, Richard, ¿cómo se te ha ocurrido? Buenos días. Empezar por Mecano, mira que se me había olvidado por completo esta canción. Es que en la fiesta nacional, pues es que ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que ha dicho que el toro de Osborne, el toro con la figura negra, que vemos en las carreteras. El de Jamón Jamón. Eso es, creo que hay hasta 91 toros de 14 metros. Pero va, uy, ya queda mucho menos. Han ido destruyendo toros. Sobre todo en Cataluña, sí. No, no, y en general fueron quitando porque decían que quitaban la visibilidad. Y bueno, pues ponlo en otro sitio, pero no, no, esto que es el toro, hombre, que es muy bonito, además era un perfil puramente español, que además es un diseño maravilloso. Y fue muy buena idea cuando ya dejaron de permitir que se pusiera esa publicidad en las carreteras, pintarlo de negro como símbolo español. Bueno, es que además lo que se veía era el negro, el toro que se veía era el negro, porque incluso cuando tuvo al principio, pero yo tengo un libro que hizo Gómez Navarro cuando estaba en comercio sobre el toro de Osborne y es absolutamente maravilloso. Es como un diseño con estas que hace arroyo, ¿no? Que son medio figurativos, medio de sombras y tal. Bueno, es que es precioso, es que es un de esos diseños que te salen. Bueno, la cantidad de banderas españolas dice, mira, ni el escudo del águila, ni el del rey, porque no me gusta. Pongo el toro de Osborne y no discutimos más. Y mis hijos ya no ven el toro de Osborne, ven el toro de España. Claro, es el toro de España, es que es la piel de toro, es que España es la piel de toro. Pues el Supremo ha dicho que no es icono de España, ni es icono cultural, ni es patrimonio cultural, y entonces le ha quitado la marca a Osborne. Hay que quitarle al Supremo, ni es tribunal, ni es supremo. Claro, digo, pues sí, si no es patrimonio cultural, que hacen los catalanes, venga a cortarle su virilidad, a echarlo abajo, que hacen... ¿Este no han visto jamón jamón? Jamón jamón, fíjate, eso es. Claro, ahí está la sombra de... Así es. Ahí es donde se hizo Hombre Bardem. Luego mira cómo ha prosperado, o sea, algo tendrá. Sí. Bueno, pues entonces por eso le dedicamos al programa... Se localizan de igual, pero algo tendrá. A toros y toreros, ¿no? Eso es. De momento a toros, y podemos hacer otra segunda entrega si queréis a toreros, porque hay muchas canciones dedicadas a toreros en concreto. Bueno, ¿cómo no hay que ir vestido a los toros? No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. La minifarda. Minifarda. No me gusta que a los toros vayas con la minifalda. La gente mira para arriba, porque quieren ver tu cara y quieren ver tus rodillas. Los niñetos que he pesado no dejan de contemplarte. Me revelo y me revelo. Y tengo que pelearme y a los toros no los veo. Bueno, esto tiene mucha gracia como disimulan tus rodillas. Que tus rodillas, además, es que tal y como son las plazas de toros, vamos. Es verdad. Madre mía. Y no hay que ir con minifalda, es incomodísimo. Bueno, puedes ir con minifalda, pero bueno, oye, si quieres enseñar, lo enseñas. O sea, muy bien. El único problema es que si estás en la barrera, a lo mejor algún torero se le va. No creo, porque están demasiado preocupados con lo que tienen enfrente. ¿Tú llevas cojín cuando vas? Siempre. Siempre. Es necesario. Siempre. Es incómodo, ¿no? No, no, es que son muy incómodas. La plaza de toros de Barcelona, antes de que la cerraran, tiene un eso anatómico, pues como el Palacio de los Deportes. Pero la de Madrid, que es la plaza más cara del mundo, la mejor del mundo, no han puesto asientos. Pues si cuesta lo mismo, en el mismo asiento, ese plástico absolutamente indestructible, lo pones o de blanco o de rojo, que queda divinamente, sino con los colores de la bandera nacional. Y te sientas y te reclinas, y además tu sitio no lo ocupa uno. Ya. Porque siempre hay uno o una que se expande. Claro. Y como no está claro, se borra la raya, pues al final se provocan situaciones. Es incómodo, porque además tampoco puedes ocupar la huella del culete. Por ejemplo, el de detrás tiene las rodillas. En algunos no es culete. En algunos es una trastienda monumental, es un tafanario bizantino. O sea, en fin. En fin, bueno, pues una canción de 1971 que popularizó Manolo Escobar con música y letra de Ruiz Venegas y Felipe Campuzano. Fíjate, tan fino que iba luego Campuzano y vaya a hacer un servicio. Eh, la viripasa. Bueno, esta me encanta. Esta es. Guapango Torero. Bueno. Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más, nada más. Pa' los toreros, por fuera del redondel, por cierto, de piedra sechio. Sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio. Con su muletilla en jugo, sus lágrimas de torero. Con su muletilla en jugo, sus lágrimas de torero. Una canción preciosa y una lección de interpretación dramática de una letra, ¿no? Sí, y al final, claro, si es que estas cosas no se pueden hacer, el toro lo mata. Y entonces, la letra dice, toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Bueno, es que esto pasa mucho, sí. Eso es, compositor mexicano, Tomás Méndez Sosa, que además es una canción de 1952, que compuso muchas canciones con otro mexicano, con Emilio, el Indio Fernández. Pues, grandísimo, además, gran actor. Gran actor, que además fue el modelo que sirvió para hacer la estatuilla de los Oscars. Además, la Metro Goldie Mayer le eligió a él, la mujer del director de la Metro, de Gibson, le dijo, ¿y por qué no coges a Emilio? Y le hicieron el esquema y mira, gracias. Vaya, vaya. En fin, un clásico de los toros. Que se te ve en aquel toro del río, que se te ve en aquel que hay en la sombra, que se te ve en aquel que hay escondido, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pacimentado, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura, tiene pinta de don Juan. Ay, vaya Torilito, hay Torito guapo, tiene botines y no va de solto. Ay, vaya Torilito, hay Torito guapo... Bueno, esto es maravilloso, el fari, el fari, vamos. El farina de las ventas, porque no ha sido... Tremendo, tremendo. Tiene botines y no va de solto. Pero la letra de Guapango Torero, son las mejores letras, mire que buenos pasodobles de toros, siempre con un final tránsito, en general. Sí, es un clásico, pero totalmente. Pero está el romance de Valentía, por ejemplo, que también es La Muerte, que es una cosa que al final solo la Virgen, solo la Macarena, llora por la muerte del chaval. O sea, pero este dice, por fuera del redondel, por cierto, de piedras hechos. Eso es de un grandísimo... Duro, duro. Duro, claro, claro. Y de estrella, sí, sí. Esto no es ninguna broma. De piedras hechos, el redondel. Sí, pero la del fari también es una gran letra al toro, ¿eh? Sí, lo que le gustaba mucho. Era muy becerrista. Sí, había nacido cerca de las ventas y este fue su primer éxito. Antes cogía los discos y se iba al rastro a venderlos. A venderlos. Sí, eso lo conoce todo el mundo. Y bueno, pues es una letra, como decía, de Andrés Garrido Anguita, que a mediados de los 80 le proporcionó al fari el éxito que necesitaba y yo creo que se mereció durante su vida. Sí, sí, sí. José Luis Cantero. Y lo disfrutó. Y lo disfrutó mucho. Y luego le dio otra segunda vida a Santiago Segura. También, también. También, también. Una que supuso el reencuentro de dos enemigos. A ver. Torero. Para estar a su lado hay que ser torero. Y medir la distancia que va su cuerpo. Y hay que andar confiado ya en su terreno. ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros. Torero. Hay que ser tan valiente como un torero. Para ir sin capote a robarle un beso. Para hablarle de cerca sin burladero. Hay que ser torero. 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 Vaya duelo, ¿eh? Vaya duelo. Qué pobre, yo. Julio Iglesias y José Luis Rodríguez. El Puma. El Puma. El cantante con mejor ruido de la historia. Sí, señor. Que además se puso así porque él empezó como actor, antes de cantar, en una telenovela que se llamaba El Puma. Y El Puma tenía un mechón blanco como Antoñete. Era un poco ensabanado. Y tenía un éxito enorme porque eran uno de estos morenos. Felipe González siempre decían que era el Puma. Sí, es verdad. Pero el Puma era ese modelo. Ese tipo de hombre. Ese tipo de hombre. De hombre. Que se puede permitir llevar la camisa abierta. Es más, es conveniente. O sea, que se juntan para hacer esta canción. Se juntan, coinciden en un festival, en Festival de Viña del Mar. Y es verdad que los periodistas decían que se llevaba muy mal. Y ellos dos quedan en grabar una canción. Y la grabación es del año 92. Una canción compuesta por Manuel Alejandro. Y que figura en el disco del Puma Piel de Hombre. ¿Ves? ¿Ves? Y te digo que no lo oculta. Torero. Con el mismo título, la siguiente, pero... La graciosa es que dice, para estar a tu lado hay que ser torero. No sabes si se refiere a una señora o al otro. O sea, para cantar con el otro hay que ser torero. Sí, sin remotivación tenían para cantarla, ¿eh? Como dice Sabina, que también es muy torero. Y fui tan torero por los callejones. Sí. Le daía el vino. Y ayer por la mechao del casino de Torrelodones. Fui tan torero. Es decir, ya he hecho una pich trampa. Pues aquí, otra canción anterior del Fari habla del peligro que tienen las mujeres y como de los pesadas que somos, que hay que dejar en paz al toro y al torero. Porque decía Luis Miguel Dominguín, todas mis cornadas tienen nombre de mujer. Qué bonito, ¿eh? Hacemos una pausa antes de la siguiente, que vamos a volver además bailando con ella. Nos tomamos sin violines. Sin violines. Sí, esto es fundamental porque además, claro, si no bailas, hemos estado a punto de ponernos a bailar o del fallo. Hubiera sido un, imagínate, un musto. Hubiera sido un musto. Ahora que somos influencers, hubiera sido un musto. Sí, 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 sí. Cualquier día flojeras. Claro, además ha hecho la cámara, podíamos saludar. Bueno, pues una al día de sin violines y una dieta coherente, algo de ejercicio y nos mantenemos por lo menos así esta semana santa. Un paso doble, un bolerito, una cosa, digamos, de cerca, ¿no? Claro, el traje de luces hay que llevarnos pretaos. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Exacto. Es la mañana, es radio. Bueno, esta parte ya, el chumba chumba ya no. La parte primera vale, pero el chumba chumba ya no. Y no hay fiesta, de verdad, entre el paquito del chocolatero y esta, son las dos canciones yo creo que más suenan en las fiestas. Allá siempre colocan las fiestas, sí. Efectivamente. Yo la única vez que he hecho un programa de televisión en Televisión Española fueron dos programas de toros y entonces uno lo hice con Gabinete Caligari. Sí, qué grande. Jaime Urrutia es además hijo o nieto de un gran crítico de toros y eran todos muy toreos. Entonces vino a cantar gratis Sangre Española, que es la canción que le dedican a Belmonte. Sí, sí, sí. Sangre Española, ¿en qué plaza toreas hoy? Es una letra sensacional. Sí, con Eddy Clau. Hay muy buenas, hay muy buenas letras modernas, no solo los pasodobles, algunos son buenos y otros malos, ¿no? No, se habrá que hacer otro programa, ¿no? Sí, ese le haremos dedicado a los toreos. Y el de Romance de Valentía de Concha Piquet es fabuloso porque dice, era muy poco en la vía, tan poco que nada era. Por no tener, no tenía ni madre que lo quisiera. Pero era muy poco en la vía, tan poco que nada era, eso es genial. Sí, madre que lo quisiera, madre mía. Bueno, una canción del año 2008, Chayanne, que nos recuerda que los toros es fiesta nacional, pero también al otro lado del charco lo defienden, pero vamos. Y en Francia. Y en Francia ahora, claro. Y ahora vamos con una versión italiana, que habla también de toreros. El clásico, cha-cha-cha. Eso es, de Renato Carosone y de Nisa, que son los del americano. Sí, que lo hizo también Sofía Loren. Así es, así es. Y ahora se ha hecho. Para el americano, americano, sí, sí. Y bueno, pues le confusieron esta canción porque se venían de gira por España y bueno, funcionó. Y ahí está ese cha-cha-cha. Rafael Acarra. Tiene también de torero. También tiene una. Bien. No te cases con un torero. Busca un tipo tranquilo que te lleve el domingo de paseo. No te dejes liar por un traje de luces. No te cases jamás con un torero. Siempre preguntas cuándo regresar. Porque es en marcha, pero nunca piensa que tú estás sufriendo. Bueno, esa es la parte dura. Muy mandona. Muy mandona, muy mandona. Sí, sí. Ya verás, ya verás. Dicen de Bárbara Reina. Siempre pontificando. Pues vamos con Rocío Jurado. Oro, plata, sombra y sol. El gentío y el clamor. Tres monteras, tres cajotes en el redonde. Y un clarín que rompe el viento. Anunciando un toro negro que da miedo a ver. Chico, el inazín de verdad. Bueno, recordemos, porque a mí está acoplando, me gustan. Pero recordemos el Francisco Alegre de Juanita Reina. También, claro. Los carteles han puesto un nombre. No lo puedo mirar. Francisco Alegre lloré. Francisco Alegre llorá. Bueno, pues viva el paso doble. Se supone que es el resumen de la fiesta. Sí, pero... Que, por cierto, es una canción también de Manuel Alejandro. Pero que no la popularizó Rocío Jurado. Pero para quien se la convulsieron fue para esta otra cantante. Oro, plata, sombra y sol. El gentío y el clamor. Tres monteros, tres capotes en el redondeo. Bueno, pues a mí casi me gusta más esta tonta. A mí también. Es tan elemental, no te puedes enfadar. Hasta los antitaurinos lo admitirían. Les tiene que gustar. Claro, claro. Bueno, pues si queréis, acabamos con una de las favoritas de Isabel. Sí, me gusta mucho. Dos toreros de Remedios Amaya. Remedios Amaya, qué gran tema. Remedios Amaya, lo sabéis vosotros. No, esta es flamenca. Esta no es flamenca. Efectivamente, es que es la diferencia. Eso es lo que la estableció Emilia Landaluz en su día. Sí, es una gran flamenca. Y el flamenquito. Flamenquito. El flamenquito es una cosa. El flamenco es otra. Remedios Amaya son palabras mayores, es verdad. Bueno, pues mañana volvemos. Es que a lo tonto me ha borrido. Ah, que volvéis mañana, ¿no? Nos han pasado las seis horas volando. Todos los días, esto es una cosa. Y mañana viernes, apenas. Apenas. Solo seis días. Porque se acaba la semana. Solo seis horas. No sé. ¿Qué tenéis? Esto no sé, no sé. Hay que arreglarlo. Hasta mañana.